con el estado de alarma, porque el estado de alarma te permite restricciones en la movilidad, pero no solamente eso, te permite por supuesto el toque de quena, te permite el confinamiento, pero permite otras muchas cosas que son muy graves, sobre todo además cuando es un tiempo tan exageradamente largo como aquí se ha decidido, que son seis meses, maquillados con la cosa de que a los cuatro meses ya veremos si se puede modificar o no. Bueno, realmente se ha probado por seis meses. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que el estado de alarma permite que se pueda contratar sin licitar, que se puedan tomar decisiones de espaldas al Parlamento, que no se tenga que dar cuenta al Parlamento, que se puedan tomar decisiones con relación a la monotorización de la opinión como ya ocurrió en el anterior estado de alarma por parte del Ministerio del Interior. No les gusta una cosa que usted está diciendo en las redes sociales y entonces pues le persiguen. En fin, a mí me parece que es un mecanismo que está pensado para situaciones muy, muy, muy extraordinarias y desde luego para unos periodos cortos, como dice la Constitución. 15 días, 15 días, usted va otra vez y lo justifica y en todo caso se la aprueban.